...recientemente doxeada por gente que alguna vez fueron sus amigos, llegando a verse amenazas y un tipo de extorsión. Si tú me das algo que quiero, puedo borrar todas las cosas que he publicado en todas mis cuentas. Así que veremos cuánto te demoras en contestar para ver si borro todo o lo dejo. ¿Pero por qué filtro el mensaje que le mandé?